No sería más conveniente que lave el vehículo sin que suene la alarma, con la alarma desconectada. Así le permite el establecimiento que lave los vehículos con la alarma sonando. Ya vemos cómo este empleado del establecimiento, del centro comercial, lave el vehículo con toda la alarma sonando, lo cual es una costumbre en este lugar. Así le han autorizado que lo lave nada más con toda la alarma. Y ahora volver a sonar tan pronto él nuevamente continúa alabando, generando ruidos molestos. Aprecien ustedes. Vehículo COT-130. El empleado hace su labor como parte del centro comercial, sin embargo, no le han instruido que no debe hacerlo cuando un vehículo está con alarma. Y eso es algo recurrente. Acaba de continuar haciendo su labor. Y vemos efectivamente cómo el vehículo continúa haciendo ruido molesto. Sin que él, por supuesto, se pregate por qué él hace su trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!